Al votar, uno sabe que tiene en sus manos el poder de decisión. Y tú, permitiste que se escuchara mi voz. Los mexicanos aprendimos que en la democracia, el voto es la mejor voz. Mi generación puede estar orgullosa de saber que contigo nuestra voz también cuenta. La credencial actualizada es tu mejor voz. ¿Tú ya la tienes? México cuenta contigo para que tú puedas contar con el México que quieres. ¿Tú?